Vale, pues aquí ya estamos en la segunda parte de la guía Por donde me quedé, que me agotaba el tiempo Bueno, cargar Nivel 1 Que nivelazo Bueno El cristal frente a Sora es un punto... Ah, esto ya lo hice el lío Sí, ve Guardar rápido, vale, sí, todo eso No Objeto, trata de golpear a este barril Pero si lo tenía allí, bueno, da igual Vale, me han dado eso Vale, objeto inerte no es lo único que puede golpear Tocar un sin corazón, eso es un escenario, esa pared Des... desencadena un combate Sin embargo puede golpear al sin corazón primero para obtener algo de ventaja Genial, toma Capaz de golpearme Bueno Toma, toma el espadazo Toma manteca Genial, vale Vale Esto es la experiencia Porque bien, ya no me dicen nada más No, vale No me dicen nada más Un momento Que tengo que hacer aquí una cosita Se ha oído, vaya por Dios Bueno Un momento Otra vez, un momentito Ya está Vale Ya podemos continuar Oh, ya me vienen con esto Venga ya Toma Esto se supone que si le lanza hielo Que creo que todavía... No, sí Ah, no Que eso es salud ¿Ha visto salud? Ahí está el ejemplo mismo Va Por cierto Yo no puedo Jugar al Al uno Pero En la de... En los comentarios del vídeo Me podéis poner dudas Porque Preguntadme lo que sea Que me lo sé Si tenéis dudas del uno O del dos Bueno, del dos ya no tanto Pero del uno sí Si tenéis dudas del uno Me lo preguntáis Y ya contestaré Bueno Voy a elegir Los puntos naipe Es para... Bueno, son Para poder meter más naipe Vamos, es lo que es Entonces voy a elegir por ahora Vitalidad Ala Se incrementan 15 Bueno Hombre, también he podido coger la escalera Pero que más da Dios, que me han dado una Bueno Luego el primer jefe Es armadura Si sigue el patrón Como son memorias Pues será armadura Armadura en el primero cuesta más Bueno, segundo el nivel Yo aquí os estoy hablando Todo el primero Y estoy jugando A uno que es después Así que no No entiendo esto Bueno Nos los cargamos Y a ver si puedo hacer ya El... Yo como veis Paso del orden De los... Ah, por fin Me lo cargué Vale Agua, vitalidad Encima se mueven los jodidos Un mayor de tres Esto no, hombre Que hay mucho Según de la carta que coja Los cinco razones Van a... Van a actuar de una manera distinta Aquí Significa... No me acuerdo lo que significa No... No, no me acuerdo A la otra nivel Qué fácil Le subí aquí de nivel Eso me gusta Venga Cárgatelo Por favor Lo que doy ya Los soldados Esto Bueno Son peores los defensores Pero que más Oye Que esto también Bueno En el 2 Los enloquecedores Vamos Eso Vamos El ruco No te va a valer Para mucho Hasta que no Haga una cosa Así que yo por ahora Lo dejo Venga Oh, menos más Ah Joder Esta sala Así de grande Grande, no Esta sala Joder Mierda Lo que pasa es que A ver El juego en sí Es sencillito Pero Se está jugando En el emulador La... Este Oh, bien La puerta de un lado Vale, sí Necesitan un IP especial Llamado un IP Pero no Basta con tener El IP llave Necesitan el IP llave Y uno más Y uno más Naipes Que cumplan un criterio Recoge Naipes en mapa Que cumplan el criterio Así por ahora Saber la puerta Vale, yo Yo voy a explorar Más Más de estas ¿Vale? Porque así lo tengo Ya mejor Joder Otra no Bah Sí Ah, ya me acuerdo Significa que Van a venir Innumerables De sin corazón Entonces Mira Ahí va uno Ahí va otro También te puede subir A decirte tan cosas Venga ya Esto no va para ningún lado No es fastidio Anda Que coge una pana Anda, mira Sí, aquí Genial, genial Ala Venga ya A luchar Ay, aquí me ha hecho Un corta naipes Curan Ah Furry ¿Qué le pasa? Que va lento Bueno Lo Lo voy a tener que cortar aquí ¿Vale? Luego ya seguimos En la parte 3 Porque Me va No sé que le ha pasado Bueno Ya Voy a Voy a guardar Voy a hacer un guardo rápido Buah Menos mal Se puede Ya que lindo Ah No sé que le ha pasado Bueno Ya Ya nos vemos en la parte 3 Aquí no ha adelantado nada Pero bueno En la parte 3 Guardo rápido Sí Guardado rápido Completado Genial ¿Y esto? Bueno No me digas que ahora me va rápido No Bueno Pues hasta Hasta la próxima parte Uy Que mal se oye Uy Que no he parado No 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 No